Bueno, y quien habló ya sobre la contratación de Leticia Chávez como presidenta de la Junta de Conciliación en Irapuato, no fue el gobierno, tampoco fue ella, sino su esposo Alfredo Níñez Altamirano, dirigente del PAN en León, quien reconoció hoy en una declaración que Leticia se incorporó al gobierno del Estado a esta Junta de Conciliación a través de una invitación directa del gobernador Miguel Márquez Márquez. O sea, no fue concurso ni nada por el estilo, como se había dicho la primera vez. No obstante, el dirigente del PAN en León señaló en rueda de prensa que desconoce si hubo otro candidato para ocupar el cargo, que esto ocurrió en 2013. La abogada fue designada por el gobernador Márquez en agosto de aquel año sin presentar examen de oposición y sin contar con experiencia previa en materia laboral, según lo reveló una solicitud de acceso a la información. Así planteó las cosas Alfredo Link. Yo lo único que sé es que se hizo una invitación de parte del gobernador y ella aceptó. Es todo lo que sé. Que si las solicitudes de acceso a la información, no sé. Lo que sí sé es que del gobernador hubo una invitación y hubo una aceptación de parte de ella. Ok, pero no hubo más candidatos, no tiene idea. No lo sé, no lo sé.